Body modela cintura y caderas al instante. Excelente para usarse con jeans, vestido o falda. Puedes escoger entre diferentes tallas y colores. Tu figura será perfecta en unos segundos, dándole realce donde se necesita. Este producto y muchos otros más los puedes comprar en nuestro sitio web. Entregamos en toda la República Mexicana. Haz clic en el enlace aquí abajo para ir directamente. O también puedes hacer clic en la bio y verás los enlaces al sitio web. Entra a nuestro sitio web para que veas todas las novedades que tenemos para ti. Estamos seguros que algo te va a gustar. Contamos con envío sin cargo. Tenemos algo especial para ti, para tu pareja, tu hijo y tu mascota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!